Dice, bueno, la naturaleza nos ha dado una gran variedad de medicamentos para tratar diversas enfermedades crónicas y agudas. Se estima que más del 80% de la población depende de la medicina tradicional para su atención médica principal. Los remedios a base de hierbas que se han utilizado por la medicina durante miles de años como tratamiento primario en el sistema médico tradicional han hecho contribuciones significativas a la salud humana. Dado que la toxicidad y los efectos secundarios de las medicinas sintéticas ahora son bien conocidos, conocen sus límites y en muchas de las áreas terapéuticas su costo relativamente alto y falta de productos farmacéuticos crudos de fácil acceso han contribuido al mayor interés mundial a estudiar y usar medicamentos crudos durante la época de 1990, las últimas dos décadas, debido a que hay un interés creciente en la medicina herbolaria en todo el mundo. La estandarización de los medicamentos a base de hierbas es la opción más deseada en este momento. Los remedios tradicionales son utilizados como por una parte importante a la población mundial. Como resultado, la importancia económica de los tratamientos a base de hierbas está aumentando rápidamente. Además de la falta de estandarización, las prácticas comerciales poco éticas, incluida la adulteración y la sustitución de medicamentos a base de hierbas reales, plantean un serio desafío para la aceptación general de los tratamientos tradicionales a base de hierbas probados y verdaderos. Fíjense que eso es muy importante lo que está diciendo aquí y es mucho por lo que muchas veces no se cree en las plantas porque hay personas que están utilizando el estigma de natural o el letrero de natural que tiene que ver, naturista o para meterle químicos, están adulterando las sustancias. Entonces no hay como usar la planta directamente o comprar en sitios donde tú verifiques que te están entregando la planta y no aquellas que no dicen.